El Señor usó este término como metáfora de su expiación infinita, de su amor inagotable y su gracia ilimitada. Bendigo 77 veces 7 tus manos, para que todo lo que toques sea bendecido. Bendigo 77 veces 7 tus pies, para que cada paso que transites sean de amor y paz infinita. Bendigo 77 veces 7 tu boca, para que tus decretos y firmaciones diarios sean positivos, atrayendo la luz y la prosperidad a tu vida. Bendigo 77 veces 7 tu mente y alma, para que tus pensamientos y sentimientos que te lleguen, sean armoniosos y llenos de milagros y bendiciones. Te bendigo a ti y a toda tu familia, 77 veces 7, eternamente. Hecho está, hecho está, hecho es.